Quisiera vivirme en la buena fe Porque soy amante A través del mar Ya me voy a buscar Las ganas de reír No se van con nada Tengo mucha pereza Por ir a brindar No tengo que arreglar Con el alma y el coraje Fue la beso yo Más grande gente Lo que tú me hiciste Lo peor que yo he vivido Y me cambié Sabes de ver A los cuantos lados Yo olvido de ella Ella me cambió Por obras por ella Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar de sus besos Solo me lastima A través del mar Solo la sigo viendo Oye como un lobo La sigo queriendo La sigo queriendo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Date bonito, dice! No sé qué momento se ve, ya no me da miedo, ya no me da miedo Y me gustó, ya no me da miedo Y me da miedo, ya no me da miedo Y me da miedo, como el que venga aquí En mi corazón, me hace enterar Eso sea lo que quiera, que le tengo a todo Eso me queda, me da miedo, a mi todo Te va a dar, me gusta, me gusta Y me da miedo, con eso, con eso, con eso, con eso Tengo mucho más, me gusta, me gusta Y me da miedo, me gusta, me gusta Y me da miedo, me gusta Y me da miedo, ya no me da miedo Yo sé qué me sorprende Yo sé qué me diré Así me da miedo, me gusta Y me voy a querer, la voluntad Y me da miedo, me gusta ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!